Representantes populares del partido Encuentro Social piden al secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, que dé soluciones reales en Tijuana al problema de violencia e inseguridad que se vive en esta ciudad y que no nos visite para hacer promoción personal a sus aspiraciones políticas. Luego de suscribir un pronunciamiento a nombre de esta organización, el dirigente estatal, el diputado Luis Moreno Hernández, destacó que en esta visita del funcionario federal ya no se esperan discursos. A lo mejor viene a arrancar su propio proceso para ser candidato a la presidencia de la república, a lo mejor viene a poner orden al interior de su partido político y a lo mejor viene a tratar de decir lo mismo que se ha dicho siempre, vamos a fortalecer la cooperación, la coordinación interinstitucional, es decir, más declaraciones y más discursos. Espero estar equivocado. El señor secretario de Gobernación viene a hacer un compromiso de limpiar la corrupción en la Procuraduría General de la República, en la Gendarmería, a promover la limpieza de las corporaciones en materia de corrupción, corporaciones policíacas a nivel estatal y municipal y también hacer un compromiso de ir a hacer un frente común en contra de la corrupción en la administración del Estado y en la administración municipal, porque si viene a hacer eso va a ser muy bien recibido. Si no, yo creo que la gente va a seguir cuestionando estas giras políticas. En este sentido, el regidor del Partido Encuentro Social, Manuel Rodríguez Monarres, destacó la urgencia de que el funcionario permita que el Ejército encabece las estrategias de seguridad en Tijuana. La petición que estamos haciendo los regidores del PES y el diputado es que sea el Ejército ahora quien encabece esta mesa de coordinación. Tenemos confianza en el general Martínez, tenemos plena confianza que él ha hecho una serie de recomendaciones, los cuales la policía municipal y el alcalde han sido omisos en aplicar y hay una total descoordinación. No hay confianza entre estas corporaciones y estos vacíos están siendo aprovechados por la criminalidad, quien hoy se enseñorea a las calles. Y hay una omisión irresponsable por parte de quien está encargado de encabezar la administración en Tijuana, Juan Manuel Gastel, un buen rostro. El señalamiento es directamente porque ha abandonado la gestión directa de los servicios públicos y las cifras también en materia de inseguridad tienen a una ciudad prácticamente colapsada, en donde ya los comités vecinales, así lo señalamos, han tenido que o están recurriendo no solamente a proporcionarse su propia seguridad, sino que ya la gente está tomando medidas más drásticas como armarse. El también regidor por Tijuana, José Manuel Ortiz Ampudia, destacó que en este pronunciamiento que buscan hacer llegar a Osorio Chong, le piden su intervención ante el posible desvío de recursos públicos que pudiera estarse registrando en el tema de seguridad. Nos da la oportunidad de poder querer llegar a él, si es que se deja, para entregarle una especie de pliego petitorio para que ponga ojos en Tijuana, ojos en el gobierno de Tijuana que está dilapidando los dineros que por justicia nos toca en la federación, nos manda el dinero y aquí se están gastando de una manera mal, nos están desviando esos recursos. Por ejemplo, en la renta de camiones, sabemos que el presidente municipal le adelantó 20 millones de pesos a Rogocinski para que iniciara su empresa y no subarrendara los camiones de la basura. Caporto en Tijuana, Sonia Denda para RCN y Unirradio Informa.